Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con técnicas de ataque contra el rey. Vamos a estudiar hoy algunas técnicas de ataque contra el rey enrocado. Luego, lo que en su momento fue una genialidad de un maestro, luego se repitió y se transformó en algo técnico que lo maneja cualquier jugador. Por ejemplo, el famoso más definidor, que en realidad no fue definidor, creo que es la escuela italiana los primeros que lo hicieron. Creo que el primero que dio el mate definidor fue Polerio. Primero que encontró acá la combinación fue un genio, pero con el tiempo ya se transformó en un recurso táctico conocido por todos los jugadores. Dama jaque, rey h8, caballo f7 jaque. Si torne por caballo hay mate con dama h8, dama b8 mejor dicho, dama b8 hay mate. Y contra esta jaque, y contra esta jaque, y a rey h8 me recuerdo que la primera vez que vi esta combinación me pareció fantástica. Bueno, ya cualquiera lo puede aplicar porque ya forma parte del acervo de todos los jugadores esta combinación, el mate de la cof. Muy bien conocido por todos, ya se ha transformado. Caballo f7 repetimos jugadas. Es un mate ahogado, un mate con que el rey queda encerrado. Sí. Estoy buscando el dato porque yo no me quedo con dudas. Mate de la cof es un jaque mate que el caballo ataca al rey contrario, no puede... Bueno, y según la historia, Luis Ramírez de Lucena ya lo citó. La técnica tan habitual que tiene su propio nombre, mate de Lucena, ya que se describe por primera vez en el tratado de repetición de amores y arte del ajedrez publicado en Salamanca en 1497. O sea, el segundo libro del ajedrez moderno ya citaba este mate, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas técnicas de ataque. Vamos a empezar con las técnicas de ataque por la columna H. Y un sacrificio que se hace casi naturalmente cuando uno ya conoce el tema. Y después vamos a dar cuáles son las características para que este ataque pueda ser... Desarrollado. 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 Bueno, la última jugada del Nelo ha sido HSA y expulsándolo al caballo, pero el blanco que conoce este tema no se va con el caballo sino que fue H4. Se sabe que ese caballo es intocable, ya que si peón por caballo hay mate en la casilla H8 y la casilla de escape en esta combinación es la casilla F7. Si nosotros logramos controlar la casilla marcada en F7 es mate, obligándolo a que ocupe la casilla F7 o ubicando el peón y bueno, tras la jugada F5 o F6 es mate imparable. O sea, que lo único que tenemos que saber es que logremos controlar la casilla de escape del ataque en la columna que es la casilla F7. Bueno, uno diría, bueno, pero no va a tomar. Sí, no va a tomar, pero bueno, hemos hecho una jugada útil para lanzar después una ofensiva de peones del flanco de rey, enrojarse largo y lanzar una ofensiva para romper con G5. En vez de tener que retroceder el caballo, dejamos el caballo en la casilla G5 atacando, ¿no? Por ejemplo, Kasparov, cuando tenía 16 años ganó una partida así, conociendo este tema muy conocido. Bueno, al fin G5 contra un jugador yugueslavo llamado Marovic, fue un gambito de dama, pero se puede jugar el gambito de dama con sentido ofensivo y contra la jugada H6, muy natural, pero no ahora porque el blanco tiene el roque largo, el blanco le jugó a H4. Y Marovic se da cuenta que si toma, le va a recuperar el caballo y va a quedar con mucho ataque y caballo H4 quedándose con la pieza del más no funciona porque se amenaza mate. Y en caso de G6, mate imparable. Y en caso de F5, jaque y G6, ¿no? Esta combinación, el conseguir control de las casillas de escape le permitió a Steynitz ganar una partida famosa contra Dubois, una partida muy instructiva. Blancas, Dubois, negras, Steynitz. Dubois un jugador francés, Steynitz el primer campeón mundial. Steynitz jugaba con negras. Vamos a girar el tablero. Jugaba dudosa. ¿Cómo puede ser que la jugada en roque sea dudosa? Sí, porque cuando el centro está cerrado, cuando la columna E está, hay dos peones y no se le puede agredir, el rey no está tan seguro en E1 y no está tan seguro en G1. Para entender acá por qué es un error la jugada del blanco, tenemos que tener en cuenta que en ajedrez hay dos objetivos de ataque cuando comienza la partida. Uno es el centro y la otra es la posición del rey. Si el centro está tranquilo, el centro está estático, no hay formas de atacar, definir la posición del rey le da mucha información al rival. Steynitz juega caballo F6, D3, D6. Bueno, esto es preparación de apertura para categoría sub 8 femenina. Las nenas tienen mucha tendencia a jugar así, muy prolijo. Yo he tenido tres campeonas argentinas, tres alumnas que han sido campeonas argentinas en la categoría sub 8 femenina. Entonces, bueno, la instrucción que tenían acá era no enrocar, dejar el rey en E8 con el centro cerrado, con esta conformación de peones no hay ningún apuro por enrocar y de hecho es desaconsejable enrocar. Y ganaban las partidas después con algún caballo de 4. Después debilitaban el enroque tomando con alfil y luego pasando la dama. Ahí a H3 ya tiene el rey de mate. Si jugaba el rey a G7, lo mismo, enroque largo y el rey está muy desprotegido y la apertura de columnas contra el rey va a ser muy muy rápido. Con las torres en G y H se va a ganar por ataque. Mientras que este enroque largo está totalmente bien defendido, no pasa absolutamente nada. Entonces, luego de perder esas partidas, los malos profesores les decían no, pero lo que pasó es que no jugaste a H3. Entonces, antes de jugar enroque, jugaba en H3. Bueno, de vuelta, no hay que enrocar. Y el negro llega rapidísimo a la ruptura con H5, G4, con un ataque decisivo. Llega muy rápido, ¿no? En realidad el error es enrocarse. Para que si les grabe ese concepto, bueno, vamos a ver esta partida y después les voy a mostrar otra partida más. Entonces, acá, D3, D6, alfil G5, H6. Frente al apuro del blanco por enrocarse con el rey, con el centro cerrado, sin columnas abiertas en el centro, Stenitz demora el enroque teniendo la opción de ambos enroques o de no enrocar y lanza una ofensiva de peones en los flancos. Esta es el típico, la típica partida de Stenitz. El estilo de Stenitz era centro cerrado, centro fijo, sin columnas abiertas y ataques de peones en los flancos. Digamos que para poder atacar en los flancos tenemos que tener cierta tranquilidad central. Porque frente a un ataque en los flancos, el contraataque en el centro es mayor. ¿En qué caso podemos atacar con peones en los flancos? Pues bueno, cuando tenemos el centro cerrado, cuando está bloqueado y no se puede abrir columnas, o bien cuando tenemos un gran control del centro y estamos controlando bien todas las posibles rupturas. Entonces acá vino alfil G3 y sigue con H5. Está amenazando de cerrar el alfil. Una partida anterior, una partida de Chigorin, había seguido así, caballo por G5, H4. Es muy común esta apertura, una apertura italiana, y bueno, yo he ganado partidas en torneo con esta misma secuencia, ¿no? Mi rival pensó que era un genio, pero no, era que yo conocía la partida, ¿no? Bueno, acá te toman el peón con el caballo, porque si tomas el alfil para dar un jaque, Rey de 7 y después pierde una pieza, ¿no? Y no hay nada, y perdí una pieza y sigue el ataque, y fijémonos que acá el Rey no corre ningún peligro porque la posición es cerrada, el Rey no corre ningún peligro en la casa de 7, ¿no? Entonces, caballo por F7 y Chigorin toma el alfil. Y toma la dama. Y ahora sigue acumulando piezas, alfil G4. Nada de jugar esta. Esta es la peor jugada de ataque que puede haber, porque el peón de casillas negras defiende al Rey blanco mucho mejor que si fuera blanco. Si fuera el peón que estoy marcando en azul blanco, existirían sacrificios en H2. Ahora no hay sacrificios, y el Rey está muy bien escondido detrás del peón del rival. Si no, alfil G4. Entonces el blanco debe defender la dama llevándola de 2 a C1 o E1, y en todos los casos va a venir esta jugada amenazando caballo de 2 jaques, seguido de torre H2 mate. No existe esta porque, bueno, esto va a ganar de vuelta la dama, pero además va a continuar el ataque de las negras. Ni tampoco esta porque viene jaque doble y torre por H2 mate. Por lo cual hay que jugar caballo C3, y ahora una jugada de ataque brillante que da mates forzado, mate en 7 es. Juega el negro y conduce el mate inevitable. Cuando ustedes aprendan a hacer ese mate, y nos llegan a ganar una partida, sus rivales van a creer que es un genio, pero no, ustedes lo único que han hecho, han plagiado a Chigori, que hizo la combinación ganadora. Hay que analizar los jaques. El blanco tiene una concentración de fuerzas muy grande, tiene la torre, un peón, el alfil. El jaque ganador. Ahí estaba leyendo que Filidor no tiene ninguna relación con el mate Filidor, que en realidad es el mate Lucena, porque lo creó Juan Ramírez de Lucena. Entonces, jaque. Si no toma es mate la próxima, si después del peón por caballo, alfil por, no se puede meditar este mate acá. Está clavado el peón F, así que es mate imparable. Puede demorar el mate entregándole alfil o entregándole a la dama, pero lo único que hace es demorar el mate, no logra evitarlo, ¿no? Demora el mate, pero mate imparable, ¿no? ¿Por qué ha sido tan fuerte el ataque de negro? Porque, bueno, ha utilizado muchas piezas para atacar y además ha lanzado un ataque muy fuerte con el centro cerrado, no hay contrajuego. Entonces, acá... Dubois juega H4. Para evitar, ¿no cierto?, H4, ¿no? No juega caballo por H5. Y acá, para seguir atacando... ¿Cómo seguiríamos atacando acá? Tengan en cuenta que el ataque en ajedrez tiene que ver con la cantidad de piezas atacantes en relación a las piezas defensoras. que la cantidad de piezas más a la mitad. Y aquí la cantidad... bueno, acá G4 no porque cierra la columna yo quiero atacar esto, abrir líneas abrir diagonales, abrir columnas y tomar tampoco porque activa el alfil y tengo después problemas para atender a la clavada del caballo la jugada muy buena es esta, desarrollando y si le toman, esta se va a recuperar el peón pero además se van a abrir columnas y el negro ya tiene previsto enrojarse largo, proyecto del negro dama E7 o D7 enroque largo y ya está atacando con todas sus fuerzas entonces acá entra a desesperar el jugador francés y juega C3 con la idea de abrir el centro y ahora el negro prepara el enroque largo, dama D7 si se enroque largo, las negras en esta partida de enroques opuestos llegan mucho antes entonces Dubois decide sacrificar un peón, juega D4, E por D si toma K, caballo por D4 y gana un peón pero además tiene ventaja de desarrollo, de actividad, de iniciativa por eso viene E5 D por 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 E5 acá van a tener las partidas que estamos viendo hoy siempre recomiendo mirarlas por dos veces más si H4, alfil G4, C3, dama D7, D4 D por D4, D5 D por E5, alfil por E5, caballo por E5 caballo por E5 y dama F5 con eso se acaba todo el contraataque que tiene el blanco y las negras juegan caballo por G4 abriendo la columna bueno, este jaque no es tan peligroso porque queda atacado el caballo y el alfil y las negras también van a tener un ataque como el de la partida y el rey en F8 no puede ser atacado porque el blanco no tiene piezas movilizadas el ajedrez es débil lo que se puede aprovechar entonces viene caballo por G4 abre la columna alfil D3 la dama en el centro B4 y acá este inis va a ser una gran combinación que se basa en que si se dobla en la columna H la casilla de escape va a ser F2 casilla que vamos a poder controlar con la jugada del G3 entonces juega en roque largo y en caso de peón por alfil torre por amenaza torre H8 única F3 porque si no después no se va a poder escapar y acá ganamos con dama E5 por ejemplo amenazando dama E3 tapa de torre y torre A H8 una combinación siguió parecida a la partida entonces acá después en roque largo además fijémonos que las negras han terminado primero el desarrollo el blanco fue C4 quiere ver si la dama se va mal porque la dama debe mantenerse en este diagonal para evitar la jugada G3 entonces juega dama C6 toma torre por una gran combinación pero que se basa solamente en el hecho de que vamos a poder controlar la casilla de escape F2 ¿cuál es la amenaza? supongamos que el blanco pase ¿no? me doblo F3 G3 única jaque ¿cuál sería la jugada ganadora? juega en las negras y ganas ya con las dos torres y el peón avanzado ya tengo ya con el peón y las dos torres ha configurado la posición de mate que quería lograr bueno esta partida se ha jugado muchísimas veces inclusive en el siglo 21 sí, lo mismo entregar la dama en cualquier casilla no movamos el rey porque nos bloquean acá y ese alfil le tiene perfectamente mate si no es dama de 6 o dama de 7 total me está sobrando la dama si me toma la dama es mate la próxima puede tomar eso puede evitar mate mientras que en caso de alfil H3 tengo el sacrificio y ahora amenazo dos haques mate en una sola jugada mate inevitable pero esa era la amenaza ¿no? hemos analizado recién la amenaza entonces acá Dubois hace la mejor defensa dice bueno el único escape que tengo es por F2 juego F3 directamente total ahora todavía G3 no funciona porque ya llega el haque y no podés sacrificar dos veces ¿no? no podés tomar dos veces entonces acá el negro continúa con su plan ahora esta jugada ya sabemos que es ganadora y las blancas toman estoy viendo otra jugada por ejemplo esta ganaríamos con esta nomás si tenemos un ataque decisivo jugó F4 bueno para que el mate sea posible debemos fiscalizar la casilla F2 o a su vez tratar de que las blancas estén obligadas a jugar torre F2 la jugada que gana no es fácil es una jugada profunda pero tiene toda la idea de controlar la casilla F2 juegan las negras y ganan la idea es controlar F2 no es fácil la jugada no es una jugada natural dame 6 dame 6 ahí te juegan alfil F5 y ahí te comen la dama y no les dan mate perdiste la dama si juegas dama E6, te juegas al alfil F5 y has perdido la dama dama E4 esta pierde la dama sin ninguna compensación dama E4 quiere controlar la casilla F2 es ingeniosa la jugada tengo defensa todavía pues puedo tomar y jugar así y me escapo porque Hake, rey G2, TK, rey G3 no logra ¿no? es una jugada de dama pero ninguna de esas dos sino que es ésta dama E8 jugada difícil porque esas jugadas de retroceso son difíciles de ver está amenazando este Hake seguido de mate ¿no? Hake ocupa la casilla mate entonces acá puede jugar con torre E1 o con dama E1 si juega con torre E1 Hake rey F2 torre por E1 dama por E1 ahora el rey tiene que estar siempre defendiendo la dama entonces acá le doy Hake separo el rey de la dama y gano con ese Hake el rey debe alejarse de la dama ya que en este caso se la mate ¿no? o sea que ahí pierde la dama por lo menos entonces jugó dama E1 sigue buscando fiscalizar la casilla F2 digamos o tenemos europa e y en a i ahora g Gracias. Gracias. Seca aquí muy bien. Dalla programa se escapa, ¿no? torre por se escapa tiene que cambiar amenaza mate en una sola jugada única jaque torre h1 rey g2, torre 8, h2 jaque única torre por f1, alfil por f1 torre por torre f2 jaque rey por e3 torre por f1, acá siguieron jugando pero ya la partida estaría definida como si están iguales de material si, lo que pasa es que el blanco tiene dos piezas excluidas que no juegan la única forma de ir a salvarla, porque no se puede estar jugando con dos piezas de menos en una posición con 3 si no va a salvar la torre, le van a comer los peones de g4 de g3, va a coronar el peón ese vale el rey hasta a b2, cuando eso ocurra va a tener rey de menos en el final ya la partida está totalmente definida ya en algunos libros figura hasta aquí la partida pero la partida continuó pero por la exclusión de piezas dos piezas que no juegan la partida está definida aprovecha el rey de más ahí se decidió entregar el caballo ya que si juega rey b2 tiene este jaque se gana otro peón más va a llegar un final de caballo totalmente perdido con un rey que va a estar en el centro del tablero y el otro en la esquina ahí la partida está definida y llega un final de peones totalmente ganado bueno a veces cuando se hace esa combinación debemos cambiar la posición de la torre y de la dama eso ocurrió en una partida de Schuchertoth con Andersen y la partida de Schuchertoth ahí le busco la partida completa y también le pongo la partida de ignore y ahí le pongo la partida de Schuchertoth contra Adolfo Andersen bueno fue una siciliana cosa bastante común en 1870 1865 ataque siciliano esa jugada es pasiva hoy se juega de 5 acá bueno ahí parece mejor tomar el de 3 ganando la pareja al fiel tomar el de 3 y tomar este porque viene con jaque que andó con peón de más o dos peones de más en alguna variante pero incluso en esa época no se había el valor de alfiles y caballos había jugadores en esa época como Chigori que consideraban que los caballos bueno quedó con un peón de más de poco valor y las blancas tienen tres tiempos de ventaja y acá el enroque que hace el negro es inseguro curiosamente si bien el enroque es una buena jugada defensiva en muchos casos la jugada enroque facilita el ataque del rival porque fija el objetivo acá para seguir jugando con negras había que jugar sin enrocar jugar dama de 5 total el ray está relativamente seguro en el 8 por ahora pero esta jugada le da mucha información al blanco hacia donde atacar torre de 3 gana un tiempo para pasar el alfil sigue atacando y ahora hay una combinación de mate basado en el ataque por la columna H pero uno dice pero no tengo no tengo el control de F7 que es la cantidad de escape sí, pero lo voy a hacer correctamente jaque jaque dama H5 y ahora F5 y acá gano con torre de 1 no hay por qué criticarlo pero también se ganaba con esta maniobra la idea es que vamos a intercambiar la posición de la dama de las torres y alcanzar un mate inevitable o sea que hay veces donde se cambiaría la posición de la dama de la torre y se alcanzaría un mate inevitable la dama delante de la torre solamente es el perpetuo entonces acá dama G6 acá defiende el mate mate imparable G6 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 el blanco está ganando de todas maneras recupero la pieza tiene ataque decisivo y gana la partida bueno el segundo plan de ataque es el sacrificio clásico del alfil esto se da por ejemplo en posiciones de la francesa en posiciones donde está el peón en E6 ¿no? la francesa es una defensa peligrosa porque para aprender a jugarla bien con negras hay que recibir muchos mates en H7 para saber cómo defenderse vamos a hacerle jugar el caballo F3 en casi todas las francesas bien jugadas se producen estas cadenas de peones y el enroque corto de las negras no es muy seguro que digamos C5 peón por alfil por alfil D3 caballo C6 y alfil F4 para defender el peón y acá enroque pierde porque se produce el sacrificio clásico del alfil es el sacrificio del alfil para entrar con caballo y dama para dar mate en H7 o en F7 bueno si no toma se retira el alfil con peón de más y continúa el ataque podemos enrojar largo y podemos seguir con H4 H5 entonces nos van a tomar jaque bueno si el rey se va G8 dama H5 única jugada de torre 8 y acá no este jaque porque no damos mate sino este jaque volvemos jaque jaque y mate ¿cuál es la casilla de escape en esta posición? es la que voy a marcar ahora el D6 porque imaginemos que no estuviera la torre o que la torre estuviera en otro lugar sería mate igual porque daríamos mate en F7 y supongamos que tuviera la casilla de 8 disponible lo mismo el ataque de la blanca sería fuerte tendría un caballo F7 jaque etc la casilla de escape es D6 y por eso es importante contar con la jugada de 5 ¿no? las jugadas más resistentes son las que el rey va para adelante si el rey se va a H6 ya tendríamos esta ganando la dama con la doble amenaza y la jugada más resistente es rey G6 y acá podemos ganar de dos formas podemos ganar con H4 la idea es traerlo al rey de la casilla de F5 donde se le da mate más rápido jaque me toman jaque me toman jaque y mate la próxima si acá es mate en una y si va acá también es mate en una H4 y la otra es dar jaque acá tiene que jugar F5 y ahora peón por peón al paso jaque rey por tengo esta pero estoy devolviendo material o sea estoy recuperando el material pero simplemente enroque largo y el ataque blanco se va a jugar solo pero es muy difícil defenderse en esta posición y después de la jugada dama G3 y el ataque contigo bueno tengo también planes con caballo 4 o sea caí queda el rey muy expuesto ¿cómo ocurre esto? no solamente en la francesa ¿no? muchas veces cuando doy simultáneas le juego gambito de dama porque los jugadores generalmente principiantes los federados no saben jugar contra la apertura de peón dama contra gambito de dama y hacen esta jugada muy mala esa jugada es muy mala porque el blanco toma si toma de dama el blanco tiene fuerte centro y tiempos de más quiero jugar E4 si me juega acá tengo alfil de 2 y después llego de 4 y tengo fuerte centro toman de caballo y E4 las blancas tienen un fuerte centro y están atacando el caballo caballo F6 caballo C3 esto tiene una anécdota porque el cuarto campeón mundial Alexander Alekin Aleokin daba una conferencia en Londres donde explicaba que contra esta variante había que tomar y no jugar rápidamente 4 sino caballo F3 y justificaba su variante que en caso de 4 caballo F6 caballo C3 el blanco solamente avanza los peones para sacar ventaja porque esto le ceda al negro la casilla de 5 y ya el centro no es tan fuerte es más fácil de atacar y además el caballo ya consiguió un punto fuerte por eso esta y acá bueno no tiene sentido tomar porque le cambian damas y se recupera el peón con el doble ataque quedando los negros en la posición satisfactoria no tiene ningún peligro ahí si toma el caballo le come también caballo F4 entonces el análisis de Alekin era jugar caballo F3 después B por E5 caballo por E5 caballo por D4 E por D4 caballo por D4 y alfil C5 y acá el blanco jugaba alfil E3 tiene ventaja de desarrollo pero Alekin calculaba explicaba que caballo F4 le daba ventaja al negro con la amenaza de caballo por E3 ¿no? todos los que estaban asistiendo a la conferencia creyeron la palabra de Alekin antes la la opinión de los campeones mundiales tenía un valor casi papal ¿no? era la opinión del papa ¿no? bueno pero un aficionado al rato dice maestro ¿podemos analizar una jugada que yo analicé aquí? y Alekin dice bueno dígame cuál es su jugada y le dice la jugada y después de analizarla dice Alekin tengo que pedir disculpas porque en realidad queda mejor el blanco en la posición en realidad después de caballo por D5 E4 es una gran jugada bueno ¿cuál es la gran jugada que no vio Alekin y que sí vio el asistente de la conferencia? es una jugada de full contact una jugada que toca todo es una jugada muy táctica que queda con ventaja en blanco y que el asistente Gracias. Gracias. Bueno, la jugada que no había visto era esa, ¿no? Esa jugada es muy fuerte. Amenaza la dama, amenaza mate, amenaza caballo por G7, entonces debe tomar el caballo o así, en este caso el blanco queda con ventaja, con dama por dama, las blancas tienen pareja al fieles, lo cual es medio peón de ventaja, tienen la posibilidad de enrocarse, las negras no y el rey va a ser bastante atacado y además el blanco tiene la iniciativa, ¿no? Mientras que si el negro primero cambia damas, también la posición es muy favorable, ¿no? Pareja de alfiles en posición abierta, no puede enrocar, está bastante más cómodo el blanco, ¿no? Entonces, bueno, cuando juego en la simultánea, le juego e4 y casi todos juegan e6, caballo f3, alfile b4 y alfile d3. Si se enroca, ya conocen ustedes el plan de ataque que es ganador. Tengo una jugada de ataque ganadora. Controlo la casilla de Saris. Controlo la casilla de Saris. Bueno, ahora está todo previsto en el sacrificio clásico del alfile. Juego acá. Y acá jaque. Rey por jaque. Y es lo que hemos visto, ¿no? Contra rey g8 tengo la entrada de la dama y el mate que le hemos visto, ¿no? Y contra rey h6 tengo el doble que gana la dama. Y si va g6 tengo h4 con la idea de h5 y no resiste el rey en ataque. Entonces, ahí ya tengo el sacrificio clásico. A veces los jugadores no se enrocaban, jugaban acá. Entonces yo enroco, que es una buena jugada, no se puede ganar el peón. Pierde la dama, pierde el caballo en realidad. Y lo más probable era que si yo me enrocaba, se enrocaban. Y ahí, sacrificio clásico del alfile, la única diferencia que hay es que en esta variante tiene esta. Ya no está la torre en h1. Pero lo mismo viene esta. Jaque. Tiene que tomar sí o sí. Porque si el rey va a h6, hay un doble, triple, claro, la dama. Y si va f5, dama f3 conduce el mate, ¿no? Así que tiene que tomar jaque. Única tapar con peón, si bien acá es mate. Viene acá. Peor al paso. Jaque. No puede volver a h6 porque es mate con dama f7. Tiene que comer. Jaque. Y ataco la torre y el rey. Si viene acá, jaque. Si viene acá, jaque el descubierto y después mate acá. Ni siquiera me hace falta ganar la dama. O sea que, llegamos a la conclusión que es mal. La apertura para el negro porque no puede enrocar. Si enroca, e5 gana con el sacrificio clásico del alfil. Y si no puede enrocar, bueno, está mal. Porque yo lo que voy a hacer es tratar de terminar el desarrollo. Jugar posiblemente alfile 3. Y tratar de romper en el centro en algún momento. Y él va a pasar, pagar el precio de no poder enrocar. A veces, en esta posición, me juegan con alfil e7. Alfil d3. Enroque. Ahora, el sacrificio clásico del alfil no funciona. Porque cuando yo sacue caballo g5, después de jugar e5, me va a jugar alfil por caballo. ¿Cómo podríamos preparar el sacrificio? ¿Cómo podríamos hacer posible? Combinar los dos ataques. El ataque con... Yo quiero jugar e5 y después tener caballo g5. Se combinan los dos ataques. E5 ya no funciona. Porque al caballo g5 jaque, me juega alfil por g5. Entonces, combino los dos temas que estuvimos viendo en la clase de ahora. El ataque por la columna H también. H4. Entonces, acá, supongamos que el negro... Bueno, si el negro juega a h6, bueno, logra evitar el sacrificio. Pero no logra evitar la pérdida de la partida. Porque voy a hacer un plan con el enroque largo. Y voy a aprovechar con la jugada h4 y voy a aprovechar la jugada h6. O sea, que si me juega con h6, bueno, me enroco largo y tengo ataque. Pero supongamos que él no se dé cuenta. Tengo esta. H4. Y ahora él puede elegir recibir el mate 1 o el mate 2. Si quiere recibir mate por la columna H. Va a ser así. Si quiere recibir el sacrificio clásico del anfil. Va a ser así. Raíz se va a f5, dama a f3, mate en pocas, ¿no? Mate la siguiente. Y si el rey se vuelve. Bueno, un regalo de una partida así, creen que uno es un genio. En realidad esto es una técnica. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Cualquier jugador de 1900 de él o lo conoce. Esto es, entonces, sacrificio clásico del anfil. Sacrificio en H7. Vamos a ver un ejemplo. Más complejo una partida que ganó Pinsley. Pinsley. Vamos. 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 Gracias. Una partida de Pizmui. D4, D5, C4, E6. C3, fue un gambito de dama. Y el rival jugó B6. Una jugada mala es una definición temprana del fianchetto. Acá es mejor hacer primero la jugada que no tiene opciones, que es la jugada del caballo, caballo F6, que no podés errarle. Entonces acá siguió caballo F3, alfil B7. Alfil C4, F4, alfil D6, alfil por, dama por, peón por. Y acá el negro tiene que elegir entre dos males, ¿no? O tomar de peón y que quede la diagonal cerrada del alfil, el alfil ha quedado encerrado. O tomar de alfil y cederle al blanco la ventaja de dos peones centrales contra uno, que va a remitir, ¿no es cierto?, a la partida que yo les mostré recién, que voy a tener ventaja de espacio, y en algún momento la jugada de 5 va a ganar, ¿no? Y acá solamente el jugo de 5 cuando gane. Torre C1. De paso está amenazando ideas con caballo B5, ¿no? A6, alfil D3, ya pone el alfil en la diagonal cuando quiere ir. Caballo D7. Los caballos E7. Enroque. Enroque. ¿Qué jugarían ahora? Ahora. ¿Qué jugarían ahora? ¿Qué jugarían ahora? ¿Qué jugarían? ¿Qué jugaría? Sonica. ¿Qué jugarían ahora? ¿Qué jugaría? ¿Qué jugarías por eso? ¿Qué jugaría? Sí, lógicamente E5, iniciando el sacrificio clásico del alfil. Dama de 8, jaque, Jx, jaque y acá. La única diferencia, bueno, la mejor chance, ¿no? Porque si se va a G8 esto gana fácilmente, ¿no? Recuerden que tienen que tomar primero este, y acá se produce, como ganamos acá, ahí ganaríamos así, jaque, y ganamos la dama. Hacemos mate y la dama, ganamos la dama. Solamente tiene caballo F5 para defender el mate y le como la dama. Pero en esta posición, el negro juega rey H6 y no tenemos el alfil de casillas negras, ¿no? Bueno, para que este ataque sea exitoso, depende de la cantidad de piezas que pueden sumarse al ataque, ¿no? Siempre depende del buen desarrollo del blanco que pueda ser exitoso ese ataque, cuántas piezas pueden trasladar al ataque, y bueno, en este caso sí va a ser exitoso, porque el blanco va a llegar rápidamente sus piezas a atacar el rey, sumando también a torres al ataque, ¿no? En este caso, este sacrificio es bastante intuitivo, pero lógicamente que se ve que el chance es realmente real es de ganar. Bueno, ahora estamos amenazando a ganar la dama, y sumamos más piezas al ataque. Cuando se haya salido campo abierto, depende de la cantidad de piezas blancas que puedan atacarlo, que el ataque sea o no decisivo. Más rápido para tener Harkin en la próxima jugada. Más rápido para tener Harkin en la próxima jugada. Jugó caballo 2 con la idea de caballo F4, tengan en cuenta que no se puede comer el caballo del G5, porque vendría jaque doble y gana la dama. O sea, que suma el caballo al ataque y al mismo tiempo suma la torre al ataque, y este jaque es muy peligroso porque no se puede tomar el caballo y estar en la red de mate. Entonces acá Judd jugó caballo de 5, y ahora el blanco quiere rápidamente poner en juego la torre de F1 y lo hace con esta entrega. Jaque, rey por caballo, jaque, rey a Chesai. Todo con jaques, jaque, raíz de 6, jaque, tiene que tomar. Y ahora es mate imparable. Dejaron acá. Mate en una forma muy sencilla. Jaque. Única, si no, torre H5 mate. Y acá, ante los dos mates que se amenazan, se puede defender uno pero no los dos, abandonarlo. Porque si defiende la casilla G7, le dan mate con dama H5. La última combinación. Para terminar con el sacrificio clásico del anfil. Una partida de 1912. Con blancas, reti, con negras duras. Oldrich, duras. O al checo. Reti también. Aunque reti era de origen húmero. Bueno, fue un gambito de rey. Ya en el siglo XX se jugaba poco el gambito de rey. Y el negro hace una de las mejores defensas, que es devolver el peón, la variante Morphy. Devuelve el peón en vez de querer aferrarse al peón de más con jugadas estrambóticas como G5. Blanco toma. Caballo F6. C4. C6. D4. C por B. Y alfil F4. C por el T4. Jaque. Caballo C3. Y alfil F4. Ha quedado bien el negro, ha quedado con el rey seguro, la posición blanca tiene bastantes debilidades, el peón de D4, y acá juega al fin de 3. Bueno, acá era la ocasión de tomar, para dejar el peón de abailado, y ahí sí, seguir desarrollando con caballo C6, o con torre 8 jaque, o con torre 8 duras, al fin de 5. Y acá una jugada muy pasiva del negro, ahí, o tomar, para tomar la iniciativa con caballo C6, tocando N5, o sacar el alfil a G4, el negro está bien, o alfil E6. C5, y acá el negro tiene esta idea táctica, amenazando un doble en E3 después, ¿no? Y el blanco ya piensa en el sacrificio clásico del alfil, porque ya está el alfil preparado, y tiene el control de la casilla de Zay, que hemos dicho que es la casilla clave defensiva, ¿no? Y el rival entra en una combinación. Porque ahora viene jaque, y en caso de rey por, simplemente jaque, vuelve el caballo, G4, se va a recuperar la pieza, pero con un ataque muy fuerte, ha ganado un peón y tiene un ataque muy fuerte el largo. Pero, la idea es esta. Pero ahora viene idea de ataque muy fuerte, porque va a haber muchas piezas atacando el blanco de rey, y fijémonos que no tiene buenas casillas de escape el rey negro. Ahora ustedes tienen que hacer una jugada de ataque muy buena del blanco, que especula con unos temas de mate. Gracias. 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 dama de 3 el blanco tiene compensación por la calidad pero no hay una jugada concreta, pero la jugada dama de 2 es mucho más fuerte ya que a caballo por torre le amenaza mate la única defensa que hay ahí es f6 porque torre g8 le toma con jaque y mate torre g8 es mate en 2, le toma la torre y mate entonces única f6 y acá y acá la importancia que tiene el control de la cárcel de 6 porque si toma el alfil el blanco da mate así jaque 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 y mate tapa de alfil mate controlado de la cantidad de escape que decíamos que se daba como cantidad de escape de la sacrificio del antecierto entonces acá, bueno, estamos utilizando el conocimiento del modelo de mate para darnos cuenta que acá si pegamos por alfil estamos amenazando mate ahora, ¿no? estamos amenazando mate comenzando con esta jugada bueno, el negro buscó la única que había que era dama alfil g4 única forma para evitar el mate directo, pero ahora el blanco tiene un ataque decisivo, ¿no? toma el alfil toma bueno, de vuelta no puede tomar el alfil, o sea que ya el ataque blanco es decisivo con cuatro piezas no se puede tomar el alfil porque viene este jaque y a rey g8 viene caballo g5 con mate imparable solamente entregando la dama se puede evitar la derrota inmediata entonces ya tiene cuatro piezas atacando a un rey totalmente desprotegido acá en este sector en este cuadrante el blanco tiene una ventaja de 15 puntos tiene que estar atacando con alfil caballo y dama y torre contra solamente una torre caballo d7 ya el mate es imparable jaque rey g8 con tanta concentración de fuerzas ya aparecen jugadas de ataque tremendas como caballo g5 pero es tan grande la ventaja que además de caballo g5 hay otras jugadas de ataque como alfil de zay alfil de f4 bueno no se puede tomar porque jaque y mate mate en g7 se está amenazando el mate en la casilla h7 única jaque rey h8 torre f4 y la concentración de fuerzas cuatro piezas atacando al rey un rey que está desprotegido sin cobertura de peones conduce al mate imparable no caballo h7 torre h4 mate bien vamos a ver vamos a ver ahora otro modelo de mate que es el doble sacrificio de alfil sacrificio de alfil en h7 y en g7 el primero que lo hizo fue el Asker la partida famosa el Asker-Bauer doble sacrificio de alfil en g7 y en g7 primer torneo internacional que juega Emmanuel Asker tenía ahí es la primera partida que se conoce de Manuel Asker tenía 20 años cómo llega el Asker al ajedrez el hermano estudiaba matemáticas en Berlín era muy difícil llegar a la universidad en esa época entonces bueno él se va con su hermano mayor que le llevaba como 8 o 10 años era bastante más grande no me gusta me gusta dar datos exactos nació el 24 de diciembre del 68 mientras que Berlton Asker había nacido en el 60 8 años le llevaba Berlton Asker entonces mientras el hermano estudiaba en la universidad él hacía la preparatoria hacía el liceo en en Berlín y ganaban dinero los hermanos las que jugando por apuestas en los cafés y bueno entonces lo invita a jugar un torneo en Amsterdam su primer torneo internacional cuando tenía 20 años y no le va bien en este torneo pero gana esta brillante partida entonces fue más importante ganar esta brillante partida que su posición final de la tabla de posiciones de hecho suele ser más importante salió el segundo la verdad que ocurre en el torneo por ejemplo nadie se acuerda por ejemplo la famosa inmortal como salió en el torneo esa partida las grandes partidas por ahí superan los resultados deportivos bueno Laker jugó la apertura verde primera y única vez en su carrera que juega la apertura verde y es una apertura un poco jugosa porque no sirve para el desarrollo Bauer juega D5 E3 caballo F6 y B3 hoy en día un jugador preferiría jugar caballo F3 porque no puede estar mal el desarrollo del caballo y además el objetivo de la apertura es luchar por estas casillas porque al jugar B3 un jugador moderno sabe que está jugando por estas dos casillas y podría jugar esta por ejemplo cerrando en el diagonal y destruyéndole la idea bueno acá Bauer juega bastante poco profundo bastante superficial juega E6 alfil B2 no juega por el control de la casilla E5 y alfil D3 hoy en día lógicamente sacaría primero el caballo y después se ve si el alfil si el alfil me hace falta sacarlo por B5 o por E2 ¿para qué voy a definir el alfil a D3 si tengo otras opciones? y está claro que al haber puesto los alfiles en este desgona les está diciendo claramente cuál es su objetivo de ataque un jugador moderno buscaría enrogarse largo entonces porque el ataque blanco es muy unilateral solamente ataca en el roque corto un jugador moderno por ejemplo podría jugar caballo D7 para buscar cambiarle el alfil jugo B6 caballo F3 alfil B7 caballo C3 caballo B7 enroque de todas maneras todavía la posición del negro es satisfactoria pero la próxima jugada ya es el inicio de las grandes dificultades ¿no? había que haber jugado caballo C5 para tratar de cambiar el alfil o desplazarlo y conseguir un caballo en E4 la posición sería más o menos igual esta jugada hemos aprendido que en muchos casos el enroque suele ser la peor jugada de la apertura ¿en qué casos? en el caso que no tengamos contrajuego en el centro el enroque fija la posición del rey y nos determina un plan de ataque muy claro para el rival o sea que le está diciendo Bauer bueno atacame el enroque ¿no? porque ya ha puesto la posición del rey ¿no? acá el negro jugando ponele C5 jugando caballo C5 dejando el rey en E8 no pasa nada porque el plan del blanco no está vinculado al ataque en el centro esto en inglés le llaman casi el cinto o enrocarse hacia donde está el peligro caballo 2 todavía el negro tenía la opción de cambiar de alfil mucho más ahora juega C5 Lasker sigue llevando piezas hacia el flanco de rey dama C7 caballo 5 este es un plan típico de colocar los alfiles apuntando contra el rey esto le dio lugar después al sistema Rubinstein y colocar un caballo en el punto fuerte 5 ¿no? caballo por caballo toma de alfil para mantener los dos alfiles apuntando contra el rey dama C6 y el blanco juega dama y 2 esto está comentado por Kasparov y dice después de un juego muy pasivo del negro en la apertura el ejército del blanco está listo para la acción y Lasker inicia un ataque final una tormenta final bueno ¿cómo iniciar el ataque? el juego esta que de la partida al lado ¿no? y ¿cómo iniciar el ataque? bueno caballo es 5 casi siempre cuando buscamos ataque contra el roque tenemos que eliminar el caballo defensor ¿no? y bueno ya está en grandes dificultades porque hay una concentración de fuerza muy grande a la que podemos sumar también una torre para atacar bueno bueno si no toma la amenaza del sacrificio en G7 por ejemplo contra D4 ya tiene caballo por rey por jaque está clavado el caballo y a rey H8 no puede ir a H6 porque es más de una G5 esto va a recuperar el caballo pero además ganando un peón con ataque decisivo entonces toma y como seguimos del ataque si sacrifico el alfil porque si toma el caballo acá no consigue nada le cierran y hasta que el blanco logre armar un ataque ya el negro va a poder cambiar por ejemplo el alfil de G5 y ya va a disminuir jaque rey por jaque aquí y ahora acá desmantela totalmente el enroque para dar mate con Dami Torre dice Kasparov que Lasker tendría que haber pedido copyright haber registrado este sacrificio y ahora jaque porque es más fácil llevar a dar mate el rey en el borde del tablero no puede ir a F6 porque es mate con lo cual viene esta y Torre etcétera pero todavía tendría que haber calculado un poco más porque el negro tiene esta todavía cuando uno sacrifica mucho material siempre tenemos que ver la posibilidad de que el rival devuelva material jaque dama H6 torre por dama rey por y la próxima jugada es la que da ventaja él debió ver hasta esa jugada porque si no acá no tiene ventaja porque tiene dos alfiles y una torre por la dama pero él calculó cuando sacrificó alfil por H7 hasta esta posición no es difícil porque son todas únicas la próxima jugada es la que le da ventaja clara al arco bueno esta que gana material ataca dos alfiles y queda con dama y dos peones contra torre y alfiles material totalmente insuficiente torre F1 me parece muy lento el negro tiene por ejemplo F5 atacando la dama y zafa dama H3 rey G6 zafa no hay ataque decisivo es buena F5 porque defiende el ataque doble de la dama y está atacando y teniendo el tiempo justo como para llevar el rey hacia el flanco de dama está bien la blanca pero no está ganada pero después está totalmente ganada bueno acá muchos no les llevan de dar importancia a cómo gana el asker pero es muy interesante ver cómo gana porque como hay muchos caminos para ganar ver cuál es el criterio del segundo campeón mundial para ganar la partida bueno juega rey G7 torre F1 acción conjunta necesita las dos piezas para atacar torre AB8 no le interesa ir a la casa menor comer el B7 sino esta que tiene más iniciativa porque amenaza jaque y luego mate torre Fd8 jaque rey F8 y ahora abre líneas para la torre si le juegan alfil Port tiene esta jugada de gana amenaza mate y el alfil y F6 no es la defensa porque le comen el alfil igual ¿si? entonces única alfil G7 E6 aumenta el contacto no puede jugar F6 porque aparece ese jaque y después le come el alfil con jaque etcétera etcétera torre B7 aumenta la presión sobre F7 ¿no? única forma de defender es así F6 y ahora están las torres sueltas las torres pueden luchar contra la dama si están defendidas ¿no? la dama le gana las torres cuando no logra tener acción conjunta en general y acá hay una nueva combinación ¿no? 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 torre por F6 al clic por F6, dada por F6 R8, jaque, R7, jaque, R6, dada por B7, queda con dame contra torre, ya podría abandonar torre D6, dama por A6 siguió d4, peón por, peón por, h4, d3 y para que abandone le juega lama por D3 ahí abandono si bien el sacrificio clásico, el doble sacrificio de alfil no es tan común como el sacrificio clásico de alfil por H7, caballo G5, si se da en partidas modernas acá es una partida que se jugó en el 83 torneo en Austria, un tal Fabio Bruno contra Skull acá están las partidas que hemos visto hoy d4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil F4 bueno, el sistema Londres, el sistema Rubin, las aperturas de peón dama tienden a realizar sacrificios clásicos de alfil o doble de alfil sobre todo cuando el negro se enroga corto rápido B6, E3, alfil B7, caballo B2, alfil E7, H3 esa es alguna pérdida de tiempo no hay ninguna necesidad de enrocarse con negras y enroque les facilita notablemente el trabajo al jugador de lana ya saben dónde está acá C3, C5, alfil D3 y acá es más sólido con negras no jugar D5 porque le está dando otra concesión ya tiene la concesión de este alfil que tiene una gran perspectiva de ataque la segunda concesión es entregarle la casi D5 al caballo caballo C6, o D6, jugó D5 caballo 5 y acá bueno, cerrar la diagonal con caballo 4 todavía aguanta caballo D7 y ahora el blanco casi con jugadas esquemáticas con jugadas totalmente comunes gana la partida acá la única forma de defenderse es buscar simplificaciones y juegas a veces bueno, centro cerrado, ataques en los flancos ataques de peones en los flancos acá es una gran ventaja del blanco de no haber enrocado porque puede enrocarse largo o puede no enrocarse así que bueno, aprovechando el hecho de que su rey todavía no se definió y que el centro es un sector de tranquilidad juega G4 ya la posición es muy difícil para el negro B5 torre D1 bueno, todavía el negro se puede defenderse simplificando no, juzgar algo así antes que sea tarde, tratar de simplificar en las piezas y jugar algo así Tama B6 G5 caballo por y alfil por y ya el ataque blanco es muy fuerte y esta jugada ya genera el ataque decisivo jaque rey por dama C5 jaque rey G8 y alfil por tiene que tomar porque si juega F5 o F6 dama G6 con amenaza imparable no puede controlar la casa y ya es G7 por eso es rey por jaque rey G8 y ahora es esta amenazando mater 1 y amenazando también sumar la torre del ataque como la partida de Emanuel Lasker si toma jaque 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 no puede venir aquí porque se produce el mate de las charreteras mate de las hombreras y si juega alfil G5 hay mate lo mismo jaque mate imparable ¿por qué perdió tan feo el negro? porque no ha buscado contrajuego en el centro le ha dejado alfil de D3 toda la diagonal para atacar a G7 y además ha enrocado muy rápido facilitando la realización de todos los planes de ataque entonces acá G6 caballo F6 fue en la partida y acá hay muchas formas de ganar torre G1 también gana torre G1 amenazando tomar gana por ataque también jugó caballo F3 torre F8 torre F8 y acá es mate imparable si toma mate en 2 próxima jugada da un F7 o caballo F7 mate de acuerdo a donde va a dar y en la próxima jugada torre G1 seguido de peón por peón o peón directa torre F8 torre G1 con mate imparable ¿por qué tan fuerte el ataque de blanco? porque el blanco está atacando con dama caballo torre peón y esta dama al ser el centro cerrado no tiene contrajuego no tiene forma de acceder al flanco de rey ni tampoco de pegar alguna amenaza para hacer más lenta el ataque del blanco bueno nos vemos ahí están las partidas estudienlas nos vemos el próximo jueves saludos